Asimismo el Ministro de Economía y Empresarios viajarán a la Cumbre Empresarial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y la Unión Europea en Chile la próxima semana, en la cual Guatemala aprovechará la oportunidad para atraer inversionistas a nuestro país. El 25 y 26 de enero en Chile se reunirán aproximadamente 800 líderes empresariales frente a los cuales Guatemala tendrá la oportunidad de hacer una presentación. Y según el Ministro de Economía y Empresarios será la ocasión perfecta para invitarlos al Foro de Guatemala Investment Summit 2013. Entiendo que van a haber alrededor de 60 mandatarios de todo el mundo en Chile, incluyendo la presidenta de Alemania, por ejemplo, por supuesto todos los presidentes de Latinoamérica y algunos otros países del mundo, alrededor de 60 presidentes ya confirmados. Esta cumbre reunirá también a países europeos con quienes se espera que esta semana el Congreso guatemalteco ratifique el acuerdo. Mientras el 30 y 31 de mayo ya se giraron las invitaciones para la visita de 150 empresarios al Investment Summit. Los países más interesantes, Centroamérica, México, Estados Unidos. En el caso de Sudamérica, las economías más activas en los últimos años, Colombia, Chile, Brasil y Perú. En el caso de Europa, las relaciones comerciales principales de Guatemala siempre han sido con Alemania, Italia, España, Francia, Inglaterra, Reino Unido. Hemos pensado en Asia, nuevamente Corea, China, Japón, Taiwán e incluso India. Antes de esta visita, el ministro y el presidente asistirán al Foro Económico Mundial en Suiza, donde por primera vez un mandatario guatemalteco tendrá participación, esta vez sobre las rutas para el combate del contrabando. Por una Guatemala en paz, Mónica Bando y Marvin Pérez.